Música 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 Usted sabe que día es hoy exactamente hoy es domingo Música Se acuerdan cuando cantábamos hoy, hoy es domingo pero obviamente pues esta canción tiene derechos de autor y yo no la puedo usar porque eso no se hace pero en mi mente yo sigo cantando hoy, hoy es domingo y usted allá en su casa igual, cante. Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal aplausos En el día de hoy y como ya leyeron en el título de este video les voy a estar mostrando un paquete que me llegó de parte de la marca puertorriqueña Colorina si usted me sigue desde hace ya varios años atrás, sabrá que aquí hemos hecho rifas con Colorina yo también tuve la oportunidad hace ya varios años de estar con ellos en sus estudios, haciendo un live y yo sé que muchas personas se conectaron y de ahí tuve la oportunidad de conocer a varios de ustedes, así que hace ya un par de semanas atrás recibí esta caja y no había tenido oportunidad de mostrárselas porque luego me fui para Puerto Rico y ya cuando regresamos pues ya yo tenía ciertos videos que quería mostrarles pero espérate que se me sube la manga pero en el día de hoy vamos a ver que llegó aquí si usted quiere saber y ver qué fue lo que Colorina me envió pues mira, siéntese ahí, póngase cómodo échese para atrás, trepe las patas las dos por favor y ahora sí, vamos a ver este video y si usted no tiene ni la más remota idea de lo que yo les estoy hablando bueno, Colorina es una marca puertorriqueña de maquillaje Colorina Makeup Studio así que vamos a empezar wow, ok sí, son paletas de sombra qué genial, ok, se las voy a ir mostrando una a una la primera es esta que está aquí que se llama The Classy esta se llama Boss Lady miren qué lindo el empaque aquí también tenemos Unique Style wow o sea, un estilo único ah, pero esta yo creo que no no, esta no es una paleta de sombra esto es una paleta de contorno aquí tenemos Fearless miren qué espectáculo y nos van quedando dos esta que se llama Fashionista y esto tampoco es una paleta de sombra esto es una paleta de iluminadores y por último tenemos esta que se llama Sassy Girl y esto es una paleta de rubores vieron qué espectacular esta que está aquí se llama The Classy y se abre por esta parte de aquí y así es como se ven las tonalidades tiene tonalidades cálidas en acabados mate hay unos que son satinados otros con brillito me gusta este tipo de tonos que son así como corales, marrones, cremita también vemos dorado y aquí tenemos una tonalidad en amarillo la segunda es esta que se llama Lady Boss se abre de la misma forma y así es como se ven los tonos aquí tenemos tonalidades en rosita tenemos una, dos, tres esta que es color vino dos tonalidades marrones aquí tenemos esta que es como un gris bastante oscuro y esta que es perlada esta también tiene espejos y la verdad es que estos colores están bien bonitos para ahora para San Valentín se ven espectaculares esta que tenemos aquí es una paleta de contorno que se llama Unique Style se abre de la misma forma y miren qué espectáculo en esta parte de aquí tenemos un tono más clarito y en los extremos tenemos colores más oscuritos este con un subtono un poco más cálido y este con un subtono más frío así que siento que le va muy bien no importa si eres muy blanquita si eres más como de mi tono o si tienes un color más oscurito te puede ir muy bien con esta paleta Fearless es una de las que más me llamó la atención me encanta el empaque y miren qué lindo los colores aquí tenemos tonalidades en azul un color bronce aquí los subtonos son un poco más fríos me gusta muchísimo este color y este que está aquí se ve súper súper bonito pienso que para un maquillaje de noche se tiene que ver espectacular aquí tenemos esta paleta que se llama fashionista esta es una paleta de iluminadores que trae estos tres tonos tiene uno que es como más champán uno amarillito y este que es como violeta se ve súper lindo y tiene mucha cantidad o sea esto te puede durar toda la vida y por último tenemos a Sassy Girl esta es una paleta de rubores que trae un tono rojizo, anaranjado, rosita este que es más como moth y este que es como un tono terracota así que si tú eres fan de los rositas aquí tienes una opción si tú eres como yo que te gustan más los anaranjaditos o los moths este te va a encantar y también para jugar tienes estos últimos tonos que están aquí está súper linda y de igual manera o sea esto te puede durar un montón de tiempo no sé si usted lo notó o no lo notó pero hubo dos paletas que no les quité el plástico y que no las toqué mucho porque estas se las quiero regalar a ustedes la realidad es que siempre que he tenido la oportunidad de recibir algo de colorina ellos se botan y me mandan un montón de cosas y yo siempre 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 comparto con ustedes parte de lo que ellos me regalan así que voy a estar sorteando estas dos paletas la paleta de iluminadores y la paleta que se llama Boss Lady esta que les dije que tiene unos tonos ideales para ahora para San Valentín como ustedes verán el plástico todavía está ahí puestecito de igual manera con la paleta de iluminadores como usted notará aquí tiene el plástico puesto y participar en este sorteo va a ser demasiado fácil usted en la parte de abajo me va a dejar un comentario diciéndome cuál fue su producto favorito o cuál es su producto favorito de colorina y me va a decir desde donde usted me ve esto va a ser un sorteo relámpago hoy es domingo el próximo domingo vamos a sacar una ganadora y el lunes yo les envío el paquete ¿verdad? a esta persona ganadora así que muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias a colorina por enviarme todos estos productos espectaculares y todo el mundo a participar que papá dios me los cuide y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye